Es una movilización sin perjudicar a nadie, se organizó de manera conjunta con otras agrupaciones y bueno, aquí estamos. Un momento doloroso para toda la familia que está presente. Sí, la verdad que es una acción más, esperemos que esta no sea la última porque me parece que esto va para largo. Entonces, bueno, la necesidad es convocar al resto de la población. Me parece que aquí estaría faltando mucha más gente, ¿no? Partiendo de también las autoridades, ¿no? Que hay algunas autoridades que no están presentes hoy. Sí, en realidad autoridades he visto concejal, pero bueno, en sí no he visto otras personas. Sí, representantes de FECOTAP, algunos concejales, pero bueno, la verdad que ojalá... Está bien, es un horario un poco complicado, está muy fuerte el sol, pero me parece que si estamos comprometidos en algo no nos tendría que frenar el sol, ni la siesta. Me parece que falta compromiso, falta que la gente se sume. Yo invito hoy, si se realiza una nueva movilización, que nos acompañen, porque me parece que esto no es solamente por la escuela, esto es para todo el mundo. O sea, es una necesidad tanto para la gente de la colonia como para la gente de Maquena. Y estamos viendo, ustedes que lo ven a diario, ¿no? A veces uno que venimos por ahí alguna vez en la semana, vemos hoy que se hace un control con la policía, con tránsito de la municipalidad, con caminera y la cantidad de tráfico que hay un día sábado, ni que hablar un día de semana, ¿no? Hay días de semana, no todos los días, pero hay días de semana, son dos o tres días en la semana que la cantidad de camiones que circulan y que estacionan sobre esta ruta es impresionante. Es impresionante. Y vos podés ver el riesgo que todos tenemos, que estamos, porque no podemos pasar, no podemos pasar y no podés subir porque no podés ver un camión pasa al otro, y no podés ver si viene alguien de atrás. Es imposible. Hay momentos que es imposible. Tenés que estar 10, 15 minutos esperando para poder subir. Hoy se pintan dos estrellas amarillas y quizás esta movilización en silencio, por aquí no puede movilizar quizás más arriba para que por hoy una respuesta más rápida que sea positiva, ¿no? Ojalá. Esperemos que se sensibilicen las autoridades y que puedan responder a esta necesidad que estamos pidiendo desde tantos años.